El Consejo de Gobierno se materializará para que el gerente nos habilite un mecanismo de control del dinero público en el Hospital Provincial de Castellón que hasta ahora no existía, a pesar que en 2013 la Intervención General de la Generalitat recomendó que se pusiera en marcha. Y la pregunta es la misma, que al principio, ¿cómo es posible que Moliner no conociera el informe del exgerente de 10 de junio de 2015? ¿Cómo es posible que no se tomarán medidas y cómo es posible que se haya dado una práctica habitual, sistemática y regular que haya llegado a una suma de en torno a 25 millones de euros facturados de forma irregular?